Buenos días a todos, muchas gracias por su predisposición. El día de hoy les vengo a presentar una exposición respecto a lo que son las herramientas digitales de PROMPERU. No sé si todos me escuchan, ahora sí, perfecto. Como especialista en el área de la subdirección de inteligencia y negocios, hemos desarrollado diversas herramientas para atender estos tres tipos de necesidades. Para investigar acerca de tu mercado o lo que tú quieres, digamos, querer exportar o lo que tú estás produciendo y quieres de repente mejorar para exportar. Herramientas para formar parte de PROMPERU. Tú como exportar de repente no estás inscrito todavía en nuestra institución. Entonces hay plataformas para inscribirse acá también. Y también herramientas para tú también poder participar en ferias de PROMPERU. Sí, hay aplicativos móviles, aplicativos web móviles también para tú poder participar en PROMPERU y poder ser parte de nuestra institución. Aquí yo les muestro un poco el ecosistema digital que manejamos actualmente. Que manejamos cuatro procesos. Procesos de integración de información, de investigación, de difusión, de interacción y aprovechamiento de las plataformas. Sí, todo esto va a ser conocimiento, forma, son lo que nosotros día a día desarrollamos y actualizamos en la subdirección de distribución de exportaciones para poder darle la mejor atención a ustedes mediante las plataformas digitales. Sí, como ven, nosotros manejamos diversas bases de datos. de SUNAT a nivel nacional, a nivel internacional como de compradores de Bernal, a nivel local también el tema de validación de empresas como Sentinel. Sí, manejamos también, tenemos actualmente plataformas en Data Warehouse desarrolladas con herramientas de Oracle BI, sí, y reporteando con Power BI. Sí, para nosotros poder darle un mejor reporte de información a ustedes en tiempo real. Tenemos informes respecto a diversos tipos de productos a nivel mensual. Sí, así como tenemos plataforma de difusión, las que ustedes ya conocen, ¿no? El portal exportador, sí, el CISEX, Perú Trade Now, entre otras herramientas. Y estas herramientas de aquí nos ayudan a poder ser parte de PromPerú, como es Rutex, y de las ferias. ¿Cómo es el match? Sí, bueno, dentro de este concepto digital voy a pasar a explicarles cada punto que ustedes desean. Estas herramientas que ustedes ven acá están de la mano con cuáles, con las herramientas, con el proceso de lo que es la ruta exportadora. Ahora, si ustedes tienen, vemos aquí, la ruta exportadora maneja cuatro procesos. La orientación en información, la capacitación, la asistencia empresarial y la promoción, que son las ferias. Sí, y dentro de ellas manejamos estas herramientas. El aula virtual, el CISEX, el Rutex, Infocenter, Match, Perú Trade Now e IndustriaPerú.p. Vamos a empezar con el aula virtual, que es la herramienta, digamos, en la que ustedes se pueden... Ustedes pueden inscribirse y, digamos, llevar cursos para poder empaparse del tema de lo que es la exportación. Sí, si se dan cuenta, acá es el aula virtual, es 100% web. Sí, tienes diversos módulos, capacidad de exportador, estudio de mercado, perfil de tu producto. Tienes más módulos también que puedes tú poder conocer acá también. Sí, para todo, digamos, ámbito que tú quieras conocer para poder exportar. Sí, porque la importancia aquí es, tienes que capacitarte primero, conocer nuestra lógica de negocios para tú poder exportar. Sí, y estos cursos, pues, están a la mano de ustedes. Simplemente tienen que primero empaparse del tema para poder conocer más adelante cómo avanzar en esta ruta exportadora que hace un rato les mostré, que es la de aquí. Acá está. Si yo quiero avanzar en esta ruta, que está aquí, necesito tener claro... Y estos procesos, necesito investigar. Y si tengo que investigar, primero el aula virtual, como les estoy mostrando acá. Sí, llevar estos cursos, por ejemplo, trámite de aduanas, que quizás mucha gente de repente está esperando la charla de trámite de aduanas. Bueno, pues también lo pueden llevar acá mismo en la plataforma. Te inscribes en la plataforma y tú puedes, digamos, conocer un poco más. Por ejemplo, perfil de producto. Yo puedo entrar a la plataforma, ingreso como usuario. Acá tenemos un usuario para que más o menos puedan ver cómo entrar a la plataforma del aula virtual y conocer este subproducto. A ver, aquí tengo... También lo puedo registrar por acá. Tenemos una nueva cuenta. Sí, acá está el usuario. Las contraseñas que ustedes pueden generar para poder ingresar. ¿Sí? Entonces, este... Vamos a crear un usuario. Usuario, prueba. Voy a mostrar con un usuario que creo que ya tengo. Para que más o menos ustedes puedan ver cómo funciona esta aula virtual. Sí. A ver, ingresamos. Entonces, mientras va cargando, ¿no? Es la creación de cuentas. Ustedes pueden también probarlo con sus móviles que están ahorita trabajando y pueden investigar acerca de los cursos que se dan acá. Tenemos otra herramienta importante que es la del CISEX. La del CISEX es el tema más antiguo que se tiene acá. Sí. En la cual nosotros podemos ver diversas actividades que el CISEX nos ayuda. Por ejemplo, como panel principal, ¿no? Que aparece acá. Ustedes escriben cisex.go.p. Sí. Y les aparece este panel. Ustedes pueden buscar información de mercados y de sectores productivos, de capacitaciones, ¿sí? De herramientas y diversos tipos de apoyo para lo que es la ruta exportadora, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos también secciones como la promoción comercial, que es la exportación, las herramientas que tiene actualmente la entidad. La ruta exportadora, que justo es lo que les mostré hace un rato. Acá está. Este, digamos, lo que nosotros llamamos ruta exportadora. Acá ustedes pueden identificar, pues, todos los pasos para tú poder exportar. Desde la asesoría, ¿sí? Hasta un paso en la calidad, ¿sí? Hasta tu test del exportador, que es importante que siempre lo, digamos, lo hagas cuando te inscribas en ruta, que vamos a ver en un rato más, ¿sí? Y luego, este, de acuerdo a ellos, se te va a capacitar para tú poder promocionar tu producto en esta parte final. Sí, como ven acá hay información importante respecto a todas estas rutas exportadoras, las rutas que es lo que todos tenemos que llevar para poder exportar según la metodología de Pumperú para poder, este, poder, poder, este, ustedes conocer un poco más los pasos que tienen que seguir para exportar, ¿sí? Otra herramienta que tenemos es el Rutex. Vamos a entrar a Rutex. Aquí está. Esta es la página en la que ustedes, ¿sí? Este, van a poder ser, formar parte de Pumperú. Hace un rato les comenté que hay una herramienta para poder formar parte de Pumperú. Bueno, efectivamente, esta es la herramienta, Rutexportadora, ¿sí? ¿En qué consiste? Es una herramienta que me permite yo registrarme como empresa o como emprendedor para poder formar parte de Pumperú y recibir las charlas necesarias para lo que queremos llegar, que es exportar, ¿sí? Tienes dos tipos, ¿no? Como empresa o como emprendedor. Sí, vamos a, vamos a probar como empresa, ¿sí? Y te da una pantalla, ¿no? Una pantalla para que tú ingreses tu Rute, ¿no? Vamos a ingresar un Rute, por ejemplo. Si es que no está, vamos a probar. Sí. Sí, y te pide crear una cuenta. Sí, acá estamos creando una cuenta, ¿no? Este, de una empresa X. Vamos a ponerle un nombre cualquiera. La idea es que tú tengas ese nombre, pues, este, de tu empresa y registrarlo acá. Y un correo electrónico de referencia, ¿no? Acá puede ser un correo corporativo para que crees el... Ya te aceptó el código y tú creas una clave, ¿no? Si el correo ya existe, entonces tienes que buscar otro correo hasta que te acepte la información. ¿Ves? Acá todavía me está diciendo que ya existe, ¿no? A ver, vamos a probar otro correo. Un Hotmail, a ver. También te acepta Hotmail y Gmail. O sea, no tienes que tener problemas en lo que es crear la información acá porque sí te acepta. Acá ya te aceptó. La contraseña, la contraseña que tú desees. Como les digo, este es el paso más importante que tú tienes que tener para tú poder formar parte de PROMPERU. ¿Sí? Y poder empezar recién información de las capacitaciones que PROMPERU da. Ya sea a nivel capacitaciones como las doy guía, por ejemplo, en Adobe u otras capacitaciones, digamos, que tú desees tener. Bueno, ahí decías, y también información de otro tipo, ¿no? ¿Sí? Y también poder acceder a otras plataformas. ¿Sí? Entonces, tú para poder acceder tienes que llenar toda esta información como empresa. ¿Sí? Y también hacer, como ves acá, dice aquí, test del exportador. ¿Qué quiere decir el teleexportador? El teleexportador es una pequeña encuesta que virtualmente el sistema te hace a ti como empresa para tú poder demostrar que eres una empresa acá constituida. ¿Sí? Entonces, en un rato más vamos a ver qué es el teleexportador. Algo tan importante que todos van a pasar por acá. ¿Por qué? Porque eso nos sirve de qué, de información para poder nosotros contactarte contigo, ¿no? Según el sector que tú, en el cual tú estés formando parte, ¿sí? Y a futuro puedes poder ayudarte en lo que tú necesites. ¿Sí? Siempre hay capacitaciones, los miércoles del exportador, ustedes saben, y otros días también hay otros programas que la entidad ofrece. ¿Sí? Pero hay un límite de capacidad. Entonces, es importante que, digamos, que cuando llenes tu test del exportador, pongas toda la información necesaria para que, digamos, cuando te puedan ubicar, te puedan asesuar en lo que tú creas conveniente y poder, digamos, recibir la ayuda necesaria. ¿Sí? Vamos a ver esta información. Ya casi he terminado. ¿Sí? Acá me dice el lugar, Lima, Lima, lo voy a poner. Siguiente, ¿no? Y si te das cuenta, acá te pide información de, este, más información. ¿Sí? O sea, tienes que llenar toda la información para tú poder, este, para tú poder formar parte de Promperu. Es la única página la que tú tienes que tener, este, que tú tienes que llenar, ¿no? Para poder, este, tú poder, este, poder formar parte de Promperu. Si tienes alguna dificultad, tienes los teléfonos de InfoCenter para que, para que se comuniquen contigo, ¿no? Ahorita estoy simulando un ingreso para que vean cómo se ingresa la información. ¿Sí? Y, este, y, este, y poder, pues, ver que no es nada difícil, este, llenar esta información. ¿Sí? No estoy demorando mucho. Es, este, el teléfono me piden acá. Ya, ya, el último, no, el último. Listo. Vamos a ver qué me dice el aplicativo. Ya está, ya me aceptó. Ya está cargando. Entonces, la primera, la herramienta más importante, después del aula virtual, vendría a ser, este, la herramienta Rutex. ¿Sí? Entonces, acá, acá te dice el Fondo Hotel Exportador. ¿Sí? Tiene diversas, una encuesta pequeña en la cual maneja cuáles aspectos, ¿no? Tu producto, cómo es el producto que tú estás ofertando, la gestión empresarial, cómo es, a nivel de la empresa, cómo se maneja. ¿Sí? Y, la gestión productiva, a nivel logística, cómo, cómo, cómo te manejas actualmente. ¿Sí? Y el tema económico y financiero también. ¿Sí? Entonces, aquí, por temas de tiempo, no lo va a llenar, pero, este, esto, este transportador es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar un, este, un valor, un valor numérico, ¿sí? En el cual, este, me va a decir, este, bueno, este, 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 este valor, pues, este, está en un rango, si es siempre está en la capacidad de poder exportar o no. Por lo que la idea, digamos, es, este, llenar esta encuesta. Ahorita lo estoy dando como un ejemplo, ¿no? Para que más o menos vean la siguiente fase, que son los servicios que te van a ofrecer. ¿Sí? Yo lo voy a pagar unas veces porque, digamos, por, por un tema de agilidad, ¿no? Para poder, este, avanzar este proceso de, de registro en el Rutex, ¿no? Que, más o menos durará, no, más de cuatro o cinco minutos, ¿sí? No, pero, digamos, es importante que ustedes hagan esto, que se aseguren de estar inscritos acá. Si ustedes no están inscritos acá, lamentablemente, pues, no se le va a poder ayudar, ¿no? No se le va a poder identificar tampoco, sino porque ustedes a veces llaman, ¿no? Habla de la empresa Torres Innovación. Ah, señor, este, pero no lo tengo en el sistema. ¿Ya se inscribió en la página web? No. No, regístrese por Rutex, ¿no? Para poder darle mayor información, usted puede acceder. Y yo también tenerle mi base de datos para futuras convocatorias. Entonces, eso, ese, esta página es muy importante, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, este, recibir información empresarial para su empresa. ¿Ves? Ya avancé la siguiente fase, ¿sí? Y me sale acá, ¿no? ¿Qué sería su interés usted desearía, no? Y tiene varios servicios, ¿sí? Están clasificados en varios tipos, ¿no? Estas son las capacitaciones que brindan, ¿no? Inducción al comercio, imagen corporativa y lina gráfica, página web, comisiones de eventos, plan de exportación, herramientas y plataforma digital, lo que estoy dictándoles ahorita, clínica exportadora, talleres de relaciones, imagen corporativa, inteligencia de negocios, workshop, taller y plan, mejores procesos con 5S, mapa de la contratividad. O sea, diversos tipos de talleres que hacemos acá, ¿sí? Y no solo acá en Lima, sino en todo el Perú. O sea, yo les digo que esto no les sirve, les puedo decir, a cualquier persona que esté en Amazonas, o en Tumbes, o en Tacna, ahí también se dictan talleres o cercanos ahí. Entonces, yo, para yo poder participar, tengo que dirigirme previamente al Rutex, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo elegir qué es lo que quisiera yo, por ejemplo, ¿no? Ya, página web. Bueno, marco aquí página web y marco mi interés, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Quieres saber de qué se trata? Hay un link para que baje la información y te muestre todo lo que quiere decir si dice página web, ¿no? Marcamos acá y te muestra la información, ¿no? Y así para cada servicio te va a mostrar la información que tú deseas tener, ¿no? Herramientas digitales, ¿no? La información, en qué consiste el taller y acá te dicen la información. Entonces, y hay un tema importante. Aquí manejamos tres tipos de rutas. Básica, intermedia y avanzada. ¿Sí? En la intermedia se tocan otros temas. Se toca un tema de comunicación, de neuromarketing. Temas más avanzados, ¿no? Que ya van, este... Que ya no forman parte de una empresa, no es una empresa avanzada. Que ya avanzó, ¿en dónde? En la ruta exportadora. Porque para tú poder, este... Para tú poder acceder a estas capacitaciones, tienes que, digamos, avanzar en esta ruta exportadora. Y si, digamos, te quedas en el camino, quiere decir que tú estás en el nivel básico, tienes que avanzar. O sea, cuando vas avanzando, ya estás en una ruta avanzada, ¿no? Una ruta intermedia, una ruta avanzada, ¿no? Entonces, es importante que tú, digamos, también te conozcas qué es la ruta exportadora, conozcas los pasos que, digamos, que tienes que hacer de la mano con las digitales de PromPerú para avanzar, ¿no? La asesoría, el aula virtual, ¿no? El tel exportador, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Módulos de plan de negocio, ¿no? Pasos de la calidad y otros temas más. ¿Sí? Vamos a continuar, entonces, tenemos... Entonces, usted nomás tiene que registrarse. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, cuando te aparece la información acá, quiere decir que el taller está activo para participar. Sí, entonces tú te inscribes, ¿no? Si no, sigues filtrando otro momento, ¿para qué? Para poder inscribirte en su momento. Y también tenemos ruta avanzada, como le dije un momento acá, ¿no? Otros tipos de talleres, ¿no? Que están dentro del ruta, que es la ruta exportadora. ¿Sí? Bueno, continuando con esto, este... Este tema del taller exportador también es importante, ¿no? Y también lo podemos hacer por acá. Si tú ingresas por acá también en CISEX, acá dice taller exportador, también puedes... Tú poder ingresar acá y hacer tu taller exportador, ¿no? Vas a registro, ¿no? Y también otra vez te aparece la misma pantalla, ¿no? Pero como yo tengo un usuario, voy a entrar con un usuario. Este... Y creamos... Allá. Perdón. Vamos a entrar con el usuario que entramos. Sí. Ingenieros... Ya está. Ya me dejó entrar, ¿no? esta es otra empresa en la cual maneja el grupo de servicios y también me aparece que es lo que yo puedo tomar como opción, la clínica exportadora lo mismo que yo hace un rato en el Rutex, también está aquí dentro del CISEX y también acá están los eventos que hay, por ejemplo en Ica, en Cañete, en Ayacucho entonces yo puedo seleccionar el evento que yo quisiera entonces bueno, esto es lo que vimos hace un rato luego este bueno, ya tenemos esa herramienta el CISEX también, bueno, como ven nos da el teleexportador que está justo de la mano con la ruta exportadora si yo con el teleexportador ¿qué puedo ver? puedo saber si esta empresa ¿cómo la puedo apoyar o no? ¿sí? tenemos otra opción que son regiones exportadoras ¿sí? esta opción del CISEX ¿cómo me ayuda? me ayuda en lo siguiente me ayuda a investigar pues por región cómo está el tema de las exportaciones ¿sí? acá está ¿sí? por ejemplo tenemos información de partidas arancelarias de pedras exportadoras y de mercados pero si queremos algo digamos más concreto marcamos este iconito que es una estadística hecha en Power BI y me muestra información por cada por cada región cómo se están moviendo las exportaciones ¿sí? aquí tenemos una infografía por departamento si se dan cuenta acá están los años 16, 17 y 18 acá están los departamentos los principales sectores productivos ¿sí? y los mercados ¿sí? por ejemplo vamos a ver este una región que hace poco fui que es Tumbes ¿cómo se está comportando? Tumbes ¿sí? y vemos que tiene 147 millones en exportaciones ¿sí? así se ve bien ¿no? perfecto ¿no? y cómo se ha ido comportando por cada línea ¿no? por ejemplo el agropecuario ¿sí? un millón el metal mecánico 100 millones que es el mayor el pesquero ¿no? eso vamos a ver que nos muestra 140 millones el químico 120 millones y varios 11 millones ¿sí? entonces y tenemos sectores ¿no? tanto sector tradicional como no tradicional yo voy a seleccionar todo ¿no? para que vean cómo son los mercados y el año vamos a buscar 2018 2018 en Tumbes cómo se ha movido ¿no? y este es ¿no? sector químico es el mayor que es el 44% ¿sí? seguido de maderas ¿sí? y otros ¿no? voy a marcar el tradicional a ver qué nos muestra en el 2018 134 millones el no tradicional que es este voy a marcarlo acá que no hay información solo el tradicional tenemos acá ¿sí? y así por región ¿no? vamos por Tagna en Tagna tenemos información también de la infografía por sector ¿no? y mercados ¿no? el primer mercado de Tagna es Chile luego Holanda Italia y otros el de Tumbes es Ecuador donde más o menos son las exportaciones Ucayali China Países Bajos ¿sí? y los sectores principales de Ucayali es el café el cobre el bien de pescado ¿sí? en Tumbes vimos que era el café el Tumbes Tumbes acá está Tumbes y otros estadísticas más que ustedes pueden revisar ¿sí? este a ver tenemos acá partidas aranceleras exportadas empresas esto lo pueden ver aquí en CICE ¿sí? estadísticas de exportación ¿sí? sectores productivos tenemos los sectores productivos priorizados agronegocios manufacturas vestimenta productos pesqueros por ejemplo en manufacturas que marcó hace un momento tienes diversos informes comerciales para tú poder investigar para tu producto ¿sí? tienes informes de 2018 2019 en los cuales tú puedes ver y analizar pues qué es lo que está pasando en estos últimos años ¿sí? acá está el ejecutivo de ferias que hubo este año ¿sí? y este y la información respecto a la feria lo que todas las empresas que han participado y otros y otros este y otros análisis que los especialistas de la entidad están haciendo constantemente ¿sí? entonces tú lo puedes encontrar acá para productos para vestimenta también tenemos lo mismo ¿no? nuevos informes ¿no? de vestimenta ¿no? comerciales de oferta y adicionales ¿no? de repente yo quiero ir a un mercado que es Brasil ¿cómo está el tema de la vestimenta allá? acá tengo un informe de 2014 ¿no? un poco antiguo pero igual te puede servir de base para lo que tú quieres buscar ¿sí? para Ecuador también temas de vestimenta también encuentras acá ¿no? ¿sí? este un tema de la calidad también encontramos acá en el CISEX ¿sí? tienes un test de la calidad que tú puedes este tomarlo haciendo marcando aquí ¿sí? y bastante información respecto a lo que es este tema de la calidad ¿sí? bueno como ven CISEX tiene varias herramientas interesantes ¿sí? que durante la charla las iremos viendo vamos a ver otra herramienta que se llama LATE ¿sí? LATE.GO.P ya esta herramienta que me ayuda a yo poder este digamos conocer simular mi exportación desde la fase de mi producción hasta el mercado que quiero elegir ¿sí? entonces la página es LATE.GO.P ¿en qué consiste la herramienta en poder yo simular los productos que quiero exportar? ¿sí? vamos a entrar esta herramienta acá está ustedes tienen que crear su usuario aquí no se olviden te registras llenas la información y ya tienes tu usuario así como hicimos con este con la herramienta RUTEX y me muestro una pantalla principal ¿sí? como dice acá LATE es un simulador de exportaciones que maneja cinco etapas ¿no? lo que le dije hace un rato ¿no? el análisis de la inteligencia de mercados ¿sí? identificar oportunidades y mercados para que tu producto salga donde tú desees vas a elegir el producto y el país para este caso va a trabajar el pisco el segundo paso dentro de este proceso de exportaciones es el de identificar los requisitos no arancelarios si yo quiero exportar tengo que saber qué requisitos tengo yo técnicos ambientales y sanitarios para poder exportar si yo no tengo claro eso entonces aquí lo podemos ver ¿no? qué requisitos mi producto necesita para poder exportar ¿sí? tercer paso que me dio el LATE los requisitos arancelarios ¿sí? los acuerdos comerciales impuestos que hay en otro país para yo poder exportar este producto que estoy eligiendo ¿sí? entonces ese paso es muy importante ¿no? el otro país ¿qué me pide para yo poder exportar? el anterior es no arancelarios este es arancelarios la logística ¿no? cuáles son las rutas terrestres y marítimas que yo este tengo para poder exportar ¿sí? y el quinto es el costo y financiamiento ¿sí? o sea digamos ¿cuál es el el costo y financiamiento para yo poder exportar mi producto? entonces ¿la temería de qué cosa? primero hacer la inteligencia de mercado ver mis requisitos no arancelarios tercero los requisitos arancelarios para exportar el país que me pide cuarto la logística que necesito para poder exportar y quinto ¿no? los costos y financiamientos acaba de señalar que el ATE es un simulador y como simulador ustedes tienen una base de datos de las simulaciones que ustedes van haciendo ¿qué quiere decir? si ustedes este requieren revisar una simulación antigua les va a aparecer acá ¿no? van a la opción simulaciones ¿no? y te muestra las simulaciones que ya se han hecho a lo largo de este tiempo ¿sí? pues continuar o terminar la simulación que de repente ya quedó pendiente ¿sí? vamos a empezar una nueva marcamos inicio y ya me aparece el producto vamos a buscar el producto que es pisco y acá me sale varios ¿no? polvo preparaciones demás vinos menos de dos litros vino pisco aguardiente vamos a buscar el que siempre el que más o menos el que siempre uno siempre quisiera exportar algún día ¿no? que es el pisco ¿sí? y te sale aquí este número que es la partida ¿sí? entonces acá ya te aparece la partida ¿no? y tú la marcas acá ¿no? marcando esa partida ya tienes el producto lo voy a repetir otra vez para que lo tengan claro ¿sí? entonces primero selecciona el producto como de la siguiente manera ¿sí? me voy a la opción a la opción de inicio ya está ingreso pisco y me aparece todas las opciones de pisco todas las partidas o la partida también puede escribir ¿no? de repente si te no se viene la partida lo escribes no hay problema ¿sí? me aparece esta partida de acá me dice selecciona la partida que elijas marcas y marcando ya tienes el producto definido luego digo vamos a ver tengo varios mercados donde ir acá están varios países de repente España se me ocurre un país interesante entonces vamos a buscar España acá está marcamos acá y te muestra ¿no? te muestra más países también si te das cuenta España está en la posición 18 de países como el mercado del pisco ¿no? a nivel de dólares importados como dice acá ¿no? pero si quieres tienes otros países donde elegir ¿no? Estados Unidos Singapur Rusia Hong Kong ¿sí? entonces como estoy simulando y acá tienes una pestaña más entonces antes de elegir este botoncito de acá elijo el botón más ¿y qué me sale acá? ¿no? las exportaciones en los últimos años y los kilos ¿no? esto es dólares y este es en kilos y si vemos otros países como Hong Kong por ejemplo acá sale más ¿no? entonces para investigar como le dije tienes esta información que tú puedes revisarlo ¿sí? Singapur también Estados Unidos que es el mayor comprador tienes esto de acá bueno vamos a ir con España ya que es lo primero que hemos elegido ok y ahí me aparece al marcar España automáticamente me sale más información me sale en los últimos tres años de esa partida cómo se ha comportado ¿sí? el naranja es 18 el medio el rojo bajo 2017 y rojo intenso 2016 ¿no? y eso es cómo se ha comportado en los últimos tres años ¿sí? y el peso neto también últimos tres años tenemos información del Adolfo ¿sí? ¿sí? como leí información estadística para que ustedes puedan ver este cómo les puede ayudar este esta herramienta ferias y eventos acá hay varias ferias y eventos como ven aquí los que han habido a nivel mundial ¿sí? a nivel mundial hay ciertos eventos que han habido ¿sí? y otros más ¿sí? puedes marcar acá y puedes revisar que hay más ferias y eventos referidos a este sector que es agro y agroindustria y también estudios de mercado ¿no? actualmente no existe instituto de mercado del pico hacia España ¿sí? pero si hubiera un estudio de mercado les va a aparecer con toda seguridad acá ¿sí? bueno seguimos avanzando entonces le damos siguiente y ahora el paso 2 ¿cuáles? los requisitos no arancelarios ¿sí? entonces aquí me dice tengo que conocer cuáles son los requisitos no arancelarios para este producto ¿sí? y el 3 son los requisitos no arancelarios ¿no? acá me dice ¿no? a ver tengo no me dice que tengo carros comerciales ¿sí? a nivel del pisco por lo que no me convendría entonces prefiero buscar un país que tenga carros comercial entonces voy a ir al paso 1 y voy a cambiar mi búsqueda voy a poner Estados Unidos si te das cuenta o sea uno siempre apunta a exportar a un país donde haya acuerdo comercial ¿no? normalmente es lo que uno busca pero si no hay ese si no hay ese ese digamos ese acuerdo entonces buscas otro país que tenga acuerdo vamos a ver que el sistema se actualice vamos a darle a actualizar a ver para poder este retornar acá ¿no? en caso digamos digamos se demora un poco yo también puedo hacer una nueva simulación ¿no? y simular otra vez pisco pero hacia Estados Unidos ¿no? otra es ingreso pisco la misma partida y busco Estados Unidos ¿no? acá está marcamos el producto y el país acá está ya está lo marco y como ya hemos la información seguimos avanzando vamos a ver si hay algún estudio de mercado no hay ningún estudio le damos siguiente esperamos que cargue acá está y acá te dice ahí sí ya te muestra información en Estados Unidos qué requisitos no de receleres existen ¿no? ¿no? y te muestra acá también ¿no? los sanitarios ¿no? todo lo que la FDA y el Trade Group te pide está acá solo marcas te das click ¿no? y te aparece la información ¿no? ahorita por internet parece que no se puede entrar ¿no? lo que dice DIGESA también está acá ¿no? DIGESA el INDECOPY y todo lo demás ¿no? los certificados que te piden también está acá ¿no? ¿sí? después en Estados Unidos te piden pues algunos para importar bebidas ¿no? ahorita está puedes buscarlo acá y también te piden límite de residuos de plagicidas ¿qué quiere decir? a veces hay productos que te piden tener un mínimo de plagicidas para tú poder exportar ¿sí? entonces acá tienes la página donde tú puedes identificar ¿cuál es el límite de plagicidas para tu producto? ¿sí? acá por ejemplo es una página ¿sí? donde me muestra pues todas las regulaciones ¿no? por producto ¿no? de Estados Unidos ¿sí? acá también tenemos otra página web ¿no? alternativa como plagicidas LMR que es una página web por Perú usted marca acá también el link ¿sí? y te aparece acá ¿no? por ejemplo pisco ¿no? si no te aparece aquí sí que no hay resultados ¿no? pero si hay otros productos como la aceituna buscas un país por ejemplo Canadá te va a mostrar para la aceituna cuál es el límite mínimo de de residuos ¿sí? esta es la página para digamos buscar plagicidas pero sigamos con el pisco ya entonces ya nos ha mostrado que es lo que tenemos a nivel etiquetado tenemos el etiquetado del pisco según la regulación ¿no? acá están los términos marca 27 contenido de alcohol todos estos temas a nivel etiquetado te muestra acá ¿sí? acá le llaman bellas espirituosas a lo que es este a lo que es parece este esta página ahorita parece que se ha caído en Estados Unidos pero cuando levante ya debe estar mostrando la información ¿sí? los permisos los impuestos y todo lo demás ¿no? el envase de embalaje también te muestra acá el envase el material con que guarda su producto las certificaciones ¿no? hub free trade el tema orgánico también te muestra acá que es lo que tú tienes que necesitas tú para poder exportar ¿sí? también te muestra acá como información ¿no? el FDA ¿no? ¿qué te pide el FDA? solo para este producto o para cada producto te pide información diferente entonces por eso es importante tú revisar bien este tema esta página para antes de poder exportar ¿sí? le damos siguiente y me parece que los arancelarios acá es un tema ya este aquí ya me muestra el acuerdo comercial que hay ¿no? existe un acuerdo comercial perfecto entonces lo marcas y te muestra acá ¿sí? este es el acuerdo comercial con Estados Unidos ¿quieres más información? clic derecho una pestaña y te muestra la información ¿sí? aquí ya está cargando entonces aquí está el acuerdo con Estados Unidos granada vigentes a ver nos dice que no hay este el arancel base es 17 y el NMF es 9 al año 2019 y eso va a estar vigente hasta el 2028 correcto entonces ya sabemos cuál es el gramamen para este producto los arancelarios tienes acá prohibidos ser restringidos tanto en Suná como en Adoné te muestran la información ¿qué autoridades competentes existen allá? acá te dice ¿no? el FDA el CDP y el Favir ¿sí? ¿qué documentos necesitan para exportar? acá tengo los documentos ¿sí? te dice documentos para aduana ¿no? la DAM el invoice el packing list ¿no? el binlanding toda la información que tú necesitas para poder exportar está acá no te va a faltar ninguna incluso está el certificado de origen también que si tú lo deseas lo puedes marcar acá y te muestra el el certificado de origen para que tú puedas digamos este presentarlo según lo que pide Mincetur ¿no? y la buce ¿sí? entonces hasta acá tiene la información ¿no? previa ¿no? para tú poder este saber cómo es para tu pisco a Estados Unidos luego tenemos la logística tiene dos tipos de transporte aéreo o marítimo y posibles rutas ¿no? si fuera marítimo ¿qué opciones tenemos? vamos a marcar acá tenemos el puerto origen que puede ser callado y la y digamos el tipo de carga congelada o seca seca porque nos ajusta lo que queremos ¿sí? y acá te dice las rutas hacia tu destino ¿sí? acá dice Houston Miami los días de tránsito la frecuencia semanal entonces todo eso es el el transporte como tú podrías tú enviar tu tu mercadería de Estados Unidos desde el Callao hasta estas ciudades de Estados Unidos ¿sí? acá tenemos pues este las posibles rutas ¿sí? Houston por ejemplo nos muestra acá y nos dice las tres por frente ¿no? de 20 pies 2.400 dólares de 40 2.600 ¿no? vamos a elegir el de 20 pies cantidad de contenedores 3 le voy a poner marcaría 1.000 unir medida botellas y acá te dice líneas de áreas disponibles ¿no? acá está la gente Cosmos Maer Cibor ¿no? con los que tú podrías trabajar ¿sí? entonces este como ven aquí ya te muestra la información de dónde tú podrías llevar tu producto ¿no? desde acá hasta otro país ¿sí? rutas marítimas pero ¿qué pasa si digo no? mejor quiero ruta aérea marcar ruta aérea y toda otra vez el simulador cambia y te muestra la información desde Lima ¿no? ¿hasta dónde? hasta Los Ángeles ¿no? o a Atlanta o Houston otra vez Houston vamos a marcar acá y te sale que hay diario y te sale que el tiempo de vuelo ¿no? es de 8 horas 55 minutos ¿sí? por la ruta medio oriente ¿no? por la ruta norteamérica imagino que es menos por Los Ángeles a ver claro es poco más 13 horas bueno ahí tienen digamos más o menos lo que ustedes puedan identificar para poder simular ¿sí? y las cargas ¿no? acá te sale que el peso por filete ¿no? es de 0 a 50 kilos son 3 dólares y va bajando cuantos más kilos ¿sí? acá está mostrando la información ¿sí? y igual ¿no? 3 kilos 1.000 botellas que sean 50 cajas ya no botellas ¿no? y el alto que sea ponte a ver 0.5 o no 50 centímetros ancho 120 largo 200 listo y acá te están las líneas aéreas disponibles ¿no? KLM LAN y LAN cargo ¿sí? dice mayor 51 51 51 ya acá incluso el sistema te dice que tienes ciertos montos que tienes que validar para poder este para poder este que tu simulación salga bien ¿no? le voy a quitar el lo pones 50 a ver que me muestra me está pidiendo un valor cajas 50 50 vamos a ver que sigue acá ya pasó ¿sí? y luego tienes el tema de financiamiento ¿cuánto te va a costar esa mercadería? entonces es como un simulador de costos si te das cuenta ¿no? ¿cómo lo quieres? ¿no? en fábrica transporte para hasta el lugar de destino ¿sí? normalmente yo trabajo con fábrica ¿no? y el costo total por ejemplo esta mercadería me puede costar 30 mil dólares ¿no? ¿sí? el costo de empaque me cueste mil costo etiquetado mil manipuleo 500 estoy simulando ¿no? en utilidad quiero que sea el 20% ¿no? ¿cuánto me sale finalmente? me sale este monto de acá ¿sí? ¿cómo puedo financiar? tengo esta opción de acá al pre embarque al post embarque al factoring factoring puede ser una buena idea ¿no? ¿cuánto de esto quiero financiar? ponte que quiero financiar la mitad ¿no? 20 mil ¿sí? a la tasa también le puedes poner un 8% el plazo de 90 días ¿no? y acá te sale un costo financiero de 381 ¿no? ¿sí? también lo puedes financiar digamos con este simulador ¿sí? si es que lo puedes también lo puedes dejar acá por ejemplo ¿no? tienes el medio de pago ¿no? que puede ser una carta de crédito el importe de 20 mil el banco continental el plazo 90 días ¿no? y vamos a calcular el costo financiero ¿no? para esta simulación ¿no? si no te sale el costo financiero marcas aquí el simulador y por acá también puede ser el medio ¿sí? ¿sí? marcamos medio de pago ¿no? como dijimos ¿no? carta de crédito de exportación ¿no? el banco ¿qué banco? puede ser continental acá está ¿no? el monto dijimos que era 20 mil 90 días marcamos acá 90 días calculamos ¿sí? y acá me sale la información ¿sí? 500 euros el banco continental ¿no? para esta carta de crédito de exportación ¿sí? este es lo que es el elate ¿sí? pueden simular con otros productos ¿no? acá vamos a finalizar para que nos salga la información al finalizar nos va a mostrar un reporte ¿sí? acá está una ficha yo la puedo descargar para ver la información que quiero y poder comparar si es más o menos lo que necesito ¿sí? lo mismo que hemos hecho está aquí en una ficha ¿sí? y este acá están los links incluso de información y si no estoy satisfecho con esto y bueno hago un error creo que o quiero otro producto quiero otro país continúo con una nueva simulación ¿no? le doy a aceptar ¿no? y hago una nueva simulación si quiero ver esta que hice hace un rato marco mis simulaciones y acá está ¿sí? acá está lo que hice hace un rato ¿no? y me hice el resultado ¿no? y ese resultado va a ser el pdf que hace un rato lo han visto que está acá ¿sí? si quiero ver otras simulaciones marco acá ¿no? si quiero continuar también puedo marcar acá continuar y continúo la simulación o sea eso no hay ningún problema en que ustedes puedan encontrar la simulación y quedó en el aire ¿sí? luego como parte de las herramientas que les les quería mostrar ¿sí? ¿no? este es el elemento que digamos que se han definido para poder explicarles ¿no? para buena parte pero en Perú esta de acá Rutex para investigación hace un rato hemos visto LATE el área virtual sí sé que hace un rato InfoTrack es otra herramienta InfoCenter para pedir información herramientas logísticas Plagicidas ¿sí? que también hace un rato lo vimos que es para ver el tema de plagicidas ¿sí? a ver vamos a avanzar acá está ¿no? acá está mejor Plagicidas Industria Perú para digamos ver información acerca de eventos de la industria Perú Perú Moda también hay una página de Perú Moda Perú Servicios Unidas también para el tema de los servicios hay una página que es exclusivamente para lo que es las personas que quieran exportar servicios o quieran o quieran digamos conocer un poco más la línea de servicios que tiene Plagicida Perú ¿no? Perú.info es para conocer un poco más lo que son la información de la línea de exportaciones las cartas de servicios de Plagicida Perú acá también está y Perú Trade Now ¿sí? entonces ahorita vamos a continuar con estas pero hay una herramienta que es importante también para participar en ferias que es Match ¿sí? es esta página de acá vamos a entrar a Match y acá está yo para yo como ustedes pueden ver aquí tengo varios los varios íconos que son los sectores priorizados ¿sí? también tengo un calendario ¿sí? el calendario de todos los eventos a nivel 2019 que hay para lo que es los exportadores me muestra esta información y acá me salen las ferias por fecha ¿no? desde menor a mayor ¿no? desde enero hasta diciembre ¿no? y por sector si se dan cuenta agronegocios con estas ferias la primera es el 13 de enero normalmente esas ferias se repitan anualmente o sea siempre estas ferias todos los años se dan pero la entidad con 60 días antes de anticipación ya convoga para que se inscriban y acá está la web de la feria incluso si usted quiere conocer qué consiste esa feria o qué hay en esa feria acá está la información que tú deseas ¿no? si la ciudad la fecha si la última es en noviembre si no que es este misión de compradores de pisco si que es este mes ¿no? y la de Corea que hace poco ¿no? el coffee show para servicios también tenemos ferias la primera empieza en marzo y la última termina este fin de mes la feria del libro si que es en México en vestimenta y decoración tenemos la primera feria que empieza el 8 de febrero y acá está el link también de información de esa feria si el perú moda que viene viene pronto perúmoda.com ustedes marcan acá y les dan la información del perú moda que organiza este promperú acá hay información si y la última que fue la de promoda en Asia que fue hace un mes en manufacturas acá están las ferias y los links si hace un rato les mostré un link que dice industria perú bueno por aquí vamos a encontrar acá está industria perú.p acá está la información de la industria perú que fue en el mes de junio ¿no? marcamos y me sale la información de todo lo que fue la feria ¿no? si el dato es el evento los exportadores y compradores el programa que consistió ese programa si y también hay un link para que te inscribas también acá ¿sí? entonces ¿dónde vemos eso? vemos en la opción de match calendario ¿sí? marcas aquí calendario dale clic y automáticamente te muestra toda la información de las ferias ¿no? de las ferias que estoy viendo acá por sector de pesca también ahí están las ferias multi sectoriales también aparecen acá ¿no? entonces como le dije aquí está la información de las ferias netamente para poder promocionar mi producto entonces ¿cómo yo puedo promocionar mi producto? siendo parte de las ferias ¿sí? parte de las ferias inscribiéndome ¿sí? acá también puedes inscribir también como empresa marcas acá inicia sesión ¿sí? yo voy a entrar con un usuario que ya tengo registrado para que vean la información que me da acá está ingresamos y acá está ¿no? me muestra la información el usuario puede ser en español o en inglés y acá me muestra los diversos eventos que suelen haber ¿no? sí acá tengo por ejemplo una feria que esté dando actualmente la de acá ¿no? 26 de noviembre ¿en qué consiste? acá está ¿no? vamos a ampliar un poco más acá está ¿no? es un viaje de proveedores de industria alimentaria ¿no? y acaba la construcción minería y autopartes ¿sí? el evento tiene ciertas etapas inscripción agenda y los eventos en sí la inscripción ha terminado el mes pasado ¿sí? las agendas se preparan estos dos días ¿no? mañana y pasado y el evento es la otra semana ¿no? y acá está la línea de productos priorizados ¿sí? yo como puedo formar parte descargo esta información ¿sí? y me va a mostrar este qué criterios tenemos que cumplir está demorando pero bueno como les dije acá está este acá está digamos el link de la feria acá también está el icono también de inscripción como portadores ahorita no está habilitado ¿por qué? porque ya están cerradas las inscripciones pero para compradores de Ecuador sí marcan comprador y automáticamente le va a aparecer la ficha de inscripción ¿sí? acá está en caso ustedes estuvieran a tiempo esta misma ficha le va a aparecer a ustedes ¿sí? demuestra esta información ¿sí? y se inscriben como comprador pero como exportador después Perú Moda en Latam así todos los eventos que tenemos hay uno que va a ver acá en Italia vamos a ver acá creo que ya pasó tiene que fijarse bien hasta cuándo la inscripción ¿no? para poder ver si es posible no inscribirse ¿no? la dotón de Alemania esta por ejemplo todavía está dentro de las inscripciones hasta el hasta pasó mañana están abiertas marcamos acá y acá está ¿no? acá está acá está para participar ya te muestra la información y acá está ¿no? acá están todos los requisitos que tienes que tienes tú para ir a una feria de moda para el otro año ¿no? como le digo con por lo menos 60 días antes de anticipación les muestra la información para que ustedes puedan participar y el cupo son 8 empresas ¿sí? entonces es como un examen a misión ¿no? hay cierta cantidad de empresas que tienen que tener estos requisitos ¿no? y las 8 primeras son las que van no todas son las que van ¿sí? y acá están los costos esto consiste en tres partes ¿no? ¿dónde es el registro? ¿no? tiene que ser llenada totalmente ¿no? por partes ¿no? y requisitos a nivel administrativo ¿no? dos años de funcionamiento no tener deudas con la entidad haber completado su telexportador eso es importante y mayor completaje mayor igual a 1.5 ¿sí? eso también es importante ¿no? porque de acuerdo al test nosotros sabemos cuál es el valor que tiene tu empresa ¿sí? este para si es que es este si puede postular a esta convocatoria o no contar con institución mínima exportaciones al mercado donde se está yendo que es mexicano moto de exportación ¿sí? y otros requisitos más y este punto de acá que no se ve pero lo vamos a ver vamos a girar un poco son los descuentos ¿sí? ¿no? empresas tipo A tipo B y tipo C ¿sí? ¿qué quiere decir esto? los costos de parte los costos que me hacen que la feria que me va a costar la feria ¿sí? para el tipo A tiene un costo para el tipo B otro costo tipo C otro costo y también dice el stand ¿no? no más de 6 metros cuadrados ¿no? y mientras más mientras la empresa sea no sea sea digamos de MIPE su costo es menor pero si la empresa ya es más grande el costo es mayor como está acá ¿sí? y otros criterios más que digamos que se le da para poder participar ¿no? y eso lo pueden ver en la página como les digo ¿no? ¿qué más tenemos acá? récord financiero ¿no? y otras actividades adicionales ¿no? para que ustedes puedan este digamos completar esta información ¿no? como lo ven o sea está aquí la información ¿no? es cuestión de que ustedes lo revisen y puedan este investigar ¿no? diversos tipos de ferias diversas oportunidades para tu poder este participar ¿sí? como les recordaba cuando te sale inscrito con el comportador quiere decir que ya te puedes inscribir ¿sí? marcas acá ves la misma ficha ¿sí? cuando no hay icono quiere decir de que ya se salieron las inscripciones ahorita para algunas actividades hay inscripción pero no te olvides de inscribirte a esta plataforma Match para poder este tu poder para poder este formar parte pues de una feria ¿sí? bueno tenemos entonces dentro de lo que hemos avanzado tenemos esta herramienta que ya hemos terminado tenemos Match Industrial Perú que lo han visto hace poco Perú Moda Perú Service Humite no apareció pero se las voy a mostrar para que la vean que es la misma este la misma figura de Match ¿no? pero para servicios acá está acá está ¿no? tú también puedes inscribirte como puedes inscribirte en esta plataforma acá está ¿no? como exportador o comprador y también te inscribes acá y también tienes oportunidades para tú poder este formar parte de de lo que es la rama de servicios ¿sí? que poca que no es muy conocida pero que con esta plataforma tenemos para poder este promover los servicios Perú Service Humite ¿no? entonces estas herramientas son para qué para aparecer en ferias y ruedas esta herramienta es para qué para formar parte de PROMPERU ¿sí? estas herramientas son para investigar ¿no? para nosotros conocer un poco más de PROMPERU saber en qué consiste y otros temas más una herramienta que tengo acá importante es esta de acá que es la de PROMPERU.INFO vamos a marcar y me muestra lo que es este lo que es la información de lo que es el comercio exterior ¿no? y sus líneas si se dan cuenta acá les aparece ¿no? comercio exterior superfood superalimentos cafés exportaciones noticias tienes también las plataformas como CISEX Perú Trade Now que ahorita no te lo explico Infocenter las líneas de exportaciones las seis líneas que les dije agro pesca manufactura textiles servicios estos son los TLCs que hay las noticias que pueden haber día a día que aparecen de la entidad ¿sí? entonces esta es otra herramienta importante ¿no? y la herramienta que como les comentaba sería bueno que conozcan es Infocenter para analizar Infocenter que me da información de diversos tipos para lo que es investigar el efecto de tu producto primero información de los seminarios que hay que es microexportador ¿no? marco aquí yo más o menos conozco más o menos qué seminarios van a ver ¿sí? tenemos información institucional biblioteca online también tenemos donde muestra toda la información institucional tema de biocomercio también tenemos aquí información de biocomercio para ustedes ¿sí? y otras investigaciones y otros temas más ¿sí? tenemos este informe especializado como ven acá ¿sí? de diverso tipo ¿sí? enlaces de interés ¿sí? para que ustedes puedan seguir investigando respecto a sus exportaciones ¿sí? tenemos capacitaciones ¿sí? expo abierto uso catálogos toda la información de InfoCenter está acá ¿sí? este a ver ¿qué más tenemos? ya tenemos también lo que son cartas de servicios acá está ¿qué son las cartas de servicios? los servicios que la institución da ¿no? y a nivel de exportaciones tenemos esos formatos para pedir algunos servicios ¿no? para redes de negocios o informaciones digamos a nivel físico que ya digamos con las plataformas digitales ya lo pueden ustedes este presentar si necesitan que sea a nivel físico después tenemos ese tema ya y para terminar vamos a continuar viendo un poco más el CISEX que es una plataforma bien amplia ¿no? que es este que al inicio avanzamos una parte ahora me falta una parte más ¿no? que es por ejemplo respecto a inteligencia de mercado ¿no? este tema es muy importante para yo poder buscar información ¿no? ¿y qué me dice acá? estudios de mercado y información destacada tengo infografías para diversos países para un mercado que yo quiera identificar por ejemplo la maca o el aceite de palta el lugar donde tengo que ubicar es inteligencia de mercados me muestra inteligencia de mercados infografías boletines y noticias ¿no? marco infografías y acá están las infografías actualmente del 2019 ¿no? ingresos naturales envases y quemamiento erizo toda la información digamos por ejemplo ¿no? erizo de mar ¿no? que raro ¿no? también para mí es un poco extraño pero acá está la información de cómo está creciendo la exportación de erizo de mar ¿sí? y algunos lugares ¿no? tenemos equipos gastronómicos lo que es la industria gastronómica también ¿no? cómo se está exportando a Chile sí y otro tipo de infografía además que ustedes pueden encontrar acá en inteligencia de mercados marcamos acá y luego te muestra pues infografías boletines también marcas aquí boletines y te muestra información importante como los boletines ¿no? de cada mes tenemos cada año tenemos boletines por mes ¿no? del último que ha habido es del 11 de noviembre de esta semana ¿no? y la información que nos muestra ¿no? todo lo que está habiendo actualmente de esta última semana ¿no? como si fuera un gestión pero de las exportaciones es un diario de gestión de exportaciones después tenemos noticias diversas marcamos acá noticias ¿sí? y otra información adicional que ustedes deseen ¿sí? comercio sostenible tenemos acá comercio sostenible ¿sí? ¿qué es comercio sostenible en Promperu y cómo se está apoyando el tema de comercio sostenible acá están los programas que hay aquí ¿no? y las publicaciones de comercio sostenible que tiene Promperu ¿sí? entonces este bueno con esta presentación espero haberlo atendido en lo que ustedes deseen cualquier consulta está en su disposición buenas tardes quería hacer una consulta acerca de la parte que expusiste sobre la participación en ferias me gustaría saber si dentro de las condiciones para poder participar en las ferias que con la ayuda del respaldo de Promperu es necesario que la empresa o la PYME esté participando dentro de la ruta exportadora o no es necesario respecto a ese tema no es necesario porque este si tú cuáles los requisitos que te dicen para participar en la feria solo es necesario pues que cumpla esos requisitos es más de hecho vas a tener que inscribirte en la ruta exportadora porque formar parte de Promperu ¿por qué? porque te pide el teleexportador entonces si no estás en Promperu entras a la ruta exportadora ¿sí? como hace un poco les expliqué y ahí ahí mismo vas a tener que hacer tu teleexportador porque es un registro primordial para tú poder participar de esta feria ¿no? entonces acá tienes que entrar para que tú para participar en este en todos los en ese evento ¿no? porque aquí es donde te aparece lo que es el teleexportador ya o sea que hay que pasar de todas maneras el examen sí el examen de acá sí ya perfecto gracias buenas tardes mi pregunta es sobre el teleexportador supongamos que para una feria me pidieron un teleexportador luego para una rueda de negocios ¿es el mismo o tengo que volver a llenar el teleexportador para cada evento? no es el mismo o sea si yo lo lleno una vez ya nunca más lo voy a llenar pero cada año se actualiza por ejemplo hasta el 2018 19 perdón ya llenó su teleexportador ¿no? y ya este el otro año en unos 12 meses le va a pedir otra vez actualizar su teleexportador eso dura un año es como un examen anual sí sí ya gracias ok de nada Adalberto por parte de nuestro público que está conectado a través de la transmisión Yasmín Muro hace la siguiente consulta ella comenta que está ingresando al portal del Rutex pero sus correos aparecen ya en el sistema Match ¿cómo puede hacer para cambiar su contraseña con el correo o el usuario correspondiente ¿cómo puede poder acceder a estas cuentas en todo caso? correcto hay que tener un tema muy importante cuando tú te registras en Rutex ese correo es diferente al de Match ¿sí? o sea si tú te has ingrito en Rutex ese correo que te has ingrito en Rutex no es el mismo que vas a entrar a Match tienes que otra vez digamos registrarte en Match con tu correo por ejemplo si yo aquí yo estoy entrando con con mi correo he tenido que registrarme dos veces para poder formar parte de la ruta exportadora y poder formar parte de Match que es una rueda de negocio si yo no hago ese procedimiento no voy a poder ingresar al sistema y si tú quieres comprar tu contraseña fácil dices acá olvides mi contraseña giras el correo olvides tu contraseña y esperas que te llegue un correo a tu correo que has designado acá para con esa contraseña entrar igual acá ahorita voy a salir de sesión marco aquí cierro inicio sesión y si olvides mi contraseña marco acá escribo acá el correo aquí está olvides mi clave marco aquí y me vaya una clave a mi correo esas son las opciones para tu poder recuperar tu contraseña pero como te repito tienes que ir a los dos lados a Routes y a Match como le digo acá aquí dice bien chiquito contraseña marcas acá y te va a pedir una información acá está te aparece ingresas tu correo y te lo envías y te lo envías tu correo a la contraseña acá también ve su clave otra vez te muestras tu información para que te diga tu clave pero es automático no demora más de un minuto que te diga la contraseña a tu correo como le digo es importante tener en cuenta esto la investigación la inscripción en PROMPERU y la participación y esto va a dar la mano con estos dos procesos que es el fortalecimiento de la ruta exportadora y el tema también del proceso de formalización si ustedes se dan cuenta el proceso exportando paso a paso que manejamos maneja siete pasos formalización estudio de mercado perfil del producto promoción contacto trámites y embarque entonces yo por cada paso tengo cierta información que puedo investigar como le comenté hace un rato Rutex para investigar todo el tema de mercado el CISEX también me da información del mercado Rutex más que todo es para inscribirte si quiero formar el PROMPERU perfecto inscríbete formalízate con nosotros luego tienes el CISEX para investigar boletines estudios de mercado perfiles de producto que hace un rap hemos visto infografías también puedo entrar al ATE donde hemos visto simular por ejemplo qué producto quiero exportar y nosotros poder llegar a ese destino en este caso Estados Unidos que fue el ejemplo que hice del PISCO contacto comercial tengo el match acá está el match con el match puedo saber a qué lugar qué ferias están activas para poder participar o también yo como empresa puedo ir porque si es cierto PROMPERU va con unas empresas pero si yo puedo contactarme con ese lugar también puedo participar no necesariamente por PROMPERU simplemente hice un contacto directo con ustedes de ustedes empresarios con el evento de las ferias y también temas logísticos por ejemplo hay una página web también que es el ATE que nos dijo cómo exportar qué tema logístico podemos hacer nosotros pero también tengo dos páginas más que es para el tema de ISA Norte y herramientas logísticas herramientas logísticas como podemos ver en un momento me va a mostrar herramientas logísticas acá está CISEX me va a mostrar las rutas aéreas o marítimas que yo deseo tener para exportar y un director logístico de servicios logísticos para yo poder conocer qué empresas de aduanas yo puedo exportar marco acá y me aparece todo el director logístico por región por ejemplo consulto el servicio que quiero agente de aduana en Perú y la ciudad por ejemplo Tumbes una ciudad que merece un poco más de atención de parte los gobernantes y busco acá están y acá están las agencias de aduanas de Tumbes estas agencias están certificadas por nosotros por si acaso o sea nosotros tenemos un proceso de certificación que estas empresas existen y donde quedan tenemos también IRSA Norte que me voy a IRSA Norte para ver las rutas del norte IRSA Norte IRSA Norte .comperu.gov.p acá va a mostrar la información que va a mostrar de la parte norte de Paita Yurimagos Iquitos Tabalín y Manaos todo el tema logístico de la parte norte los terminales las ofertas portables las capacitaciones los ingresos y salidas las estadísticas y otros temas más que pueden entrar acá ¿sí? ¿qué más tenemos? vamos a ver acá tenemos aquí también información aquí también por el tema de las exportaciones tenemos modelos de contratos ¿sí? ¿no? que este el departamento de facilidades de exportaciones ¿no? este nos muestra por ejemplo un contrato de compraventa internacional marcamos aquí y me muestra esta información de acá abrimos y me sale acá ¿no? un modelo de cómo hacer un contrato de compraventa internacional que está acá ¿no? este lo vimos un modelo de joyventory marcamos aquí y nos va a mostrar acá está entonces esas herramientas también podemos tomar en cuenta ¿sí? entonces son los seis pasos que yo quiero exportar cada uno tiene sus herramientas hay más herramientas como le digo que están las he manejado acá ¿no? pero las principales las he puesto acá ¿no? y la ruta exporta como le digo estas herramientas principales que manejamos aquí ¿sí? bueno ¿alguna consulta más? sí sí la misma usuaria nos está haciendo otra consulta adicional sobre en todo caso ya comentaste ¿cómo se puede se puede recuperar las contraseñas para poder acceder a nuestros usuarios correspondientes en estas plataformas por el otro lado nos dice ¿no? ¿cómo puedo recuperar mi usuario en el Rutex? ¿el usuario de Rutex? ya entonces quiere decir que hay dos temas ella puede crear un correo nuevo o enviar este enviar un correo a al área de tecnología de la cual yo trabajo como especialista que está Torres PromperMundo 1.2b y ahí se puede manejar su solución en caso tenga problemas y no le llegue el correo de restitución de su contraseña de usuario ¿sí? en eso si no hay problemas ¿no? como le digo todo digital pero cualquier cosa yo les puedo poner por aquí y también los canales de aquí, de ad hoc también les pueden enviar también, vía telefónica o por correo y por chat también creo ya, ¿no? Próximamente, perfecto.